¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nos encontramos de nuevo en nuestro programa Fe Entre Letras y tenemos un invitado muy especial que viene de otra parte, ¿cierto? Su nombre es Michael y hoy nos va a acompañar. Michael, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Adri. ¿De dónde vienes, Michael? De Ibagué, Tolima. Y, Michael, ¿qué haces por acá en estas tierras de paisas? Pues, la verdad, acabo de terminar la temporada de ciervos, que hace ya dos días y muy contento. Muy contento. ¿Cuánto duró la temporada, Michael? Cuatro meses. Qué belleza, Michael, qué alegría. ¿Cuánto llevas en la comunidad? Yo, por gracia de Dios, ya llevo siete añitos. Aquí hacemos la cuñita para que el que quiera venirse de ciervo, ¿cierto, Michael? Que es una experiencia maravillosa. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. La experiencia de ciervo, pues, es muy bonita porque el Señor, eso toca el corazón de uno, es estar siempre como con la mamá María, es, o sea, estar todos los días con ella, una intimidad con ella. Y, la verdad, es que el Señor toca mucho el corazón y sana muchísimas cosas. Qué belleza, Michael. Y me imagino que, mientras que estuviste ahí, tuviste tiempo, pues, para leer, para orar, para todo lo que tal vez, uno, ¿cierto?, en la vida cotidiana, pues, se le hace un poco más complejo y más difícil, ¿cierto? Sí, es muy bonito porque también el Señor, pues, la verdad, me enamoró mucho, mucho, pero demasiado de la lectura espiritual. Qué belleza, Michael. Y por eso Michael nos está acompañando justo hoy en este programa, porque nos va a hablar de un libro muy interesante, muy hermoso, ¿cierto?, que, como decía él ahorita, nos va a ayudar también mucho a comprender ese valor del sufrimiento que, hombre, cada uno de nosotros ha tenido sufrimientos y los va a seguir teniendo hasta el día de la muerte, ¿cierto? Entonces, Michael, cuéntanos, háblanos de cuál es ese libro tan lindo que nos viniste a hablar y es de tu testimonio. Bueno, pues, el libro, ya me lo leí por segunda vez ahorita en la casita de siervos. ¡Guau! Y la verdad, esta vez lo pude meditar más porque fue un tiempo con el Señor, iba, digamos, meditando cada título, cada palabra que el libro decía, el libro de Cartas Psiculares Amigos de la Cruz, de San Luis María Guiñón de Monfort. Y en ese libro, él habla de cómo amar la cruz, estar en la cruz, en cada defecto que nosotros tengamos el día a día, que si tenemos alguna tribulación en el trabajo, con la familia, esa cruz ofrecerla al Señor. Porque sin la cruz no hay nada que se pueda hacer, porque si vamos a la cruz, la cruz es amor. ¡Qué belleza, qué hermosura! Y de verdad que este libro es una cosa de locos, yo también lo leí, pues, cuando estaba en la casa de siervos, fue como que, eso fue por allá como en el 2015, y me acuerdo tanto una parte que decía como que nosotros no podemos cargar con las cruces ajenas, ¿cierto?, de otro, porque entonces le estamos quitando el cielo a esa otra persona. Cuéntanos, Michael, ¿qué hizo en ti ese libro? La verdad, ese libro me hizo amar más la cruz, porque a veces uno tiene algún defecto con algún hermano o con algún familiar, y si uno no le ofrece la cruz, no hay méritos. Y ese libro me hizo entender que con la cruz todo es más fácil, que el Señor me ayuda a cargar mi cruz, pero que yo también tengo que cargar un poco de mi cruz para así llegar a la santidad. Qué hermosura, Michael, por ejemplo, a ver, cuéntanos un poquito así como que me ayudó, por ejemplo, en, por ejemplo, yo te voy a decir, a mí personalmente, ¿cierto?, es una de las cosas que me cuesta muchísimo, mi debilidad, mi lucha, pues, mi defecto, mírate, la ira, pero cuando uno lee estos libros que le, hombre, como le decías tú ahorita, le enseñan a uno a cargar esa cruz, o a hacer como ese sirineo que le ayudó a llevar la cruz a Cristo, al Calvario, hombre, uno dice, Dios mío, no, a ver, lo hace estremecer a uno, y cuando vienen esos ataques de ir, uno pensar en Cristo, en la cruz, en que él siempre respondió con mansedumbre, con paciencia, con cierto, con dulzura, que aunque los soldados lo estuvieran golpeando, lo estuvieran flagelando, azotando, lo estuvieran clavando en la cruz, él nunca respondió con ira, y a mí estos libros, por ejemplo, como San Luis María Griñón de Monfort, que escribe carta circular a los amigos de la cruz, creo que lo escribió en un momento de su vida muy difícil, ¿cierto?, cuando unos momentos, creo que unos momentos de su vida donde más duro estaba pasando, que fue cuando le quitaron la gracia de poder dar la Eucaristía, le quitaron el permiso para los sacramentos, para oficiar los sacramentos, hombre, eso me impactó muchísimo porque justo aparece San Luis María con este libro de carta circular a los amigos de la cruz, y uno dice, verdaderamente uno tiene que ser amigo de Cristo, pero en la cruz, ¿cierto?, y para darte la palabra, recordaba mucho un libro, por aquí lo tenemos, se llama la familia que alcanzó a Cristo, por ahí dice algo muy tremendo y es, a Cristo no solamente hay que seguirle, sino alcanzarle, y precisamente es lo que nos dice San Luis María en este título de este libro, porque es verdad, es verdad, o sea, no solamente hay que seguirle, es alcanzarle hasta clavarnos en la cruz con él, entonces, en mi caso, yo digo, Dios mío, tengo que clavar esa ira mía conmigo ahí en la cruz, para verdaderamente hacerme una amiga del Señor, una verdadera amiga de Cristo. En mí el Señor me ayudó a cargar la cruz, así como dice en el libro, pero interiormente, porque yo tal vez no pueda hacer eso, tener ira externamente, pero internamente uno puede criticar a las personas, y me hizo callar interiormente mucho y retenerme, porque a veces uno no peca exteriormente, pero interiormente, pensando qué hace mi hermano, qué está haciendo mal, y juzgándolo, criticándolo. Y me hizo callar porque el Señor, cuánto ofreció en silencio en esa cruz, cuando llevaba la cruz con amor, cuando la cargaba en sus hombros. Y fue algo muy, muy bonito, porque yo me ponía a pensar, y miraba así por encimita, cuando a veces juzgaba a mis hermanos, siervos, o algún misionero que estaba haciendo algo mal, y yo me ponía a pensar, ¿por qué lo hago? Porque la verdad, estoy dañando mi alma, sí, aunque no se note interiormente mi alma, y no mi alma, el corazón de Jesús, el corazón de María está siendo flagelado por mí. Qué belleza, Dios mío, y me imagino que ahorita en este proceso de siervos, pues con mayor razón el Señor, ¿cierto? Como que este es el libro que debes de leer para contener, ¿cierto? Muchas cosas que uno, Dios mío, uno a veces como que no se aguanta viviendo con el otro, es muy fácil hacerlo afuera, con los demás, cuando tú no vives con ellos, pero ya cuando uno está viviendo con el hermano, cuesta mucho más, ¿cierto? Y bueno, y demás que todo esto te va a ayudar muchísimo, Michael, cuando llegues a tu casa, ¿cierto? Porque, a ver, cuéntanos un poquito acerca de tu familia, ¿con quién vives en Ibagué? Bueno, por gracia de Dios, mi papá son misioneros de Lazos de Amor Mariano, esto ya hace, ellos están hace ocho años en la comunidad, yo ya estoy hace siete añitos, y somos ocho en la casa. Ah, no, o sea, el libro es para ti, Michael. Yo soy el mayor de seis, después va mi hermano de quince años, mi hermanita de siete, el chiquito de cuatro, y las mellizas, que ahorita ya tienen como año y tres meses. ¡Qué belleza, Michael! Bueno, y todos son misioneros, sus hermanitos también. Sí, señora. ¡Qué belleza, hermosísimo, Michael! Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste, pues, a ese proceso de conversión? ¿Cómo conociste a la comunidad? Bueno, pues, mis papás fueron al retiro de matrimonios, mi tía los invitó, estaban pasando por una situación muy grave en el matrimonio, y pues ellos fueron, y ya después cuando llegaron a la casa, pues, por gracia de Dios, vive el retiro de niños. Ajá. Y, pues, yo fui, empecé con la consagración, muy bonito, pero en pandemia hubo un tiempo que la verdad no quería saber nada de Lazos, o sea, como la soledad y todo eso. Y entonces, pues, me alejé un poco de Lazos, pero de todas maneras, pues, seguía haciendo la oración, o sea, la Virgencita, de todas maneras, ya consagrado, ya nunca lo suelta uno. Y, pues, ahí seguí, salimos de pandemia y fui al retiro de conversión. Y desde ese momento el Señor me hizo un llamado, ya digamos, a ponerle seriedad a eso, porque en el camino de conversión tenemos que estar siguiéndolo, porque si nos desviamos va a ser muy difícil llegar al cielo. Y entonces, desde ese momento, pues, ya, por gracia de Dios, sigo caminando acá junto a María. Y ya. Qué belleza, Michael, y definitivamente hay algo muy particular. Desde que llegaste has nombrado a la Santísima Virgen María. Y eso ha sido muy lindo porque, muchachos, cuando uno lee o el Señor le pone ciertos libros de San Luis María Griñón de Monfort, siempre uno queda enamorado de la Santísima Virgen María. Este libro, carta circular a los amigos de la cruz, uno dice, pero ¿por dónde está el nombre de María? Pero siempre ella está ahí, siempre ella está ahí. Entonces, me ha parecido muy lindo porque me imagino, pues, no sé, si desde antes de tu proceso de conversión ya tenías ese amor ferviente por la Virgen María. O ¿cómo fue naciendo ese amor por ella? La verdad, el Señor me puso en el corazón, precisamente en esta temporada de siervos, o sea, la devoción a los Sagrados Corazones. Wow. Me enamoró demasiado, demasiado. Y porque en el Santísimo, o sea, fue algo que me llegó al corazón de cómo, hasta en estos mismos momentos, cómo la Virgen María, su corazón está siendo flagelado. Así es. Y la verdad, yo también tenía una duda de, pues, todavía la tengo de vocación. Y él me puso en el momento que mi vocación en esos momentos es reparar el corazón de ella. Qué hermosura, qué lindo. Y es así, Michael. O sea, uno dice, ¿cómo encuentra la vocación de uno cimentando su corazón en el corazón de Cristo? Y ahí, obviamente, inmediatamente encontraremos el corazón de la Santísima Virgen María para repararle, para amarle, ¿cierto? Para amarle y, obviamente, como dice nuestro fundador, para dejarnos también amar, ¿cierto? Michael, ¿a quién le recomendarías este libro de carta circular a los amigos de la cruz? Que dijeras, no, a esta persona o a este otro, ¿cierto? Bueno, no te digo nombres, sino en el sentido de que, ¿a quién, a qué tipo de público le recomendarías este libro? A quien quiera amar y quien quiera ser amado, así como dice nuestro fundador. Porque la verdad, la cruz para los judíos significaba, pues, algo, pues, muy feo, o sea, como... Como un escándalo, por decirlo así. Y para nosotros, y para el Señor, la cruz es amor. Si realmente queremos amar y ser amados, como dice nuestro fundador, es la cruz. Tenemos que estar ahí junto a María. Michael, ¿tú crees que este libro te ha ayudado a sanar cosas de tu vida y tu pasado? Sí, claro, muchísimas. El Señor, aunque me haya resguardado en su corazón demasiado, porque entré a la comunidad desde muy pequeño, de todas maneras en la escuela, en el colegio, pues, hubieron momentos en los que hubo dificultades. El Señor me ayudó a cargar la cruz. Qué belleza, Michael, qué lindo testimonio, de verdad que uno se queda impactado cuando escucha los testimonios de los jóvenes y que precisamente el Señor los ha llamado desde niños. Pues, el Señor siempre nos está llamando, pero rara vez lo escuchamos y lo seguimos, ¿cierto? Y es una gracia especial también que Dios nos da. ¿Desde qué edad entraste o empezaste a seguir al Señor? Pues, desde los once añitos estoy en la comunidad, pero como te digo que en el momento de la pandemia, pues, me salí, pues, esos dos añitos y, pues, desde ahí ya empecé a retomar. Tú, ahorita nos dijiste que has leído dos veces este libro de carta circular a los amigos de la cruz. ¿Cuándo lo leíste por primera vez? Fue la primera vez en un retiro de niños. En un retiro de niños que fui a servir, estaba ermitaño y entonces tenía que leer algún libro. Y, pues, en ese día me lo leí prácticamente todo. Pero, pues, no lo había, digamos, como interiorizado mucho. El Señor me hizo amar más ese libro aquí en la casita de ciervos. ¡Qué belleza, Michael! ¡Lo impresionante! Pues, que alguien le diga a uno que se leyó todo un libro en el día, eso es una locura. De verdad que ese libro, pues, nos va a ayudar muchísimo en un proceso de sanación, en un proceso de liberación. De verdad que recomendamos mucho este libro, carta circular a los amigos de la cruz. Aquellas personas que se sientan como, nadie ha sufrido como yo, ¿cierto? Como que esa frase, nadie ha sufrido más que yo, nadie ha sufrido como yo. Porque a veces nos falta mirar más al crucificado y ver, no solamente la vida de Cristo, cómo vivió en las bienaventuranzas, cuando predicó el sermón de la montaña. No, sino también Cristo nos enseña. Y yo creo que es donde hay más sabiduría, cuando padeció toda la pasión y en especial cuando estuvo clavado en la cruz. Para terminar, quiero contarles una frase que escuché esta mañana de un sacerdote y me pareció impresionante. Ver la verdadera caridad se hace cuando tenemos el corazón como el de Cristo, coronado de espinas. Y este libro nos puede enseñar mucho a eso. Miren, todas las personas que en ese momento se sientan atribuladas con problemas en su casa, sea económicos, de salud. Hombre, como nos decía ahorita Michael, sin saber, hombre, cuál es mi vocación, a qué me está llamando el Señor. Este es el libro para ti. Por eso hoy Dios permitió, ¿cierto? Que Michael nos contara este testimonio tan lindo de este libro. Y que verdaderamente ese libro es, pues, no es que sea gordo ni nada, ¿cierto? Es algo pequeño. Es algo pequeño, como nos dice Michael. Entonces, de verdad, si no te gusta la lectura, si te cuesta leer, este es el libro indicado para ti. Porque es un libro que es muy fácil de comprender y que nos atrapa inmediatamente. De hecho, miren, Michael, pues, de niño leyó este libro y lo impactó inmediatamente, lo atrapó. Entonces, no solamente es para aquellos que están sufriendo, que tienen una tribulación. Tal vez tú en este momento estás pasando también por un proceso de brujería, no sé. Y necesitas comprender o no entiendes todavía cómo vivir ese sufrimiento. Pues Cristo aquí, a través de las palabras que nos escribe San Luis María Griñón de Monfort, te va a ayudar a comprender cómo llevar ese sufrimiento, cómo llevar ese dolor. Pero, como decía ahorita Michael, no solamente aquellas personas que están en un dolor en este momento, en un sufrimiento, en una tribulación. Él siendo niño, Dios le regaló la gracia de leer este libro porque recordemos que Dios también nos prepara para lo que va a venir más adelante. Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, qué belleza de testimonio. Hoy nos vamos, mejor dicho, con el corazón ahí puesto en que debemos formarnos más en ese llamado de la cruz que el Señor nos ha hecho, ¿cierto? En cómo vivir ese verdadero valor del sufrimiento y que, hombre, nosotros sufrimos o por pequeñeces o por cosas muy grandes, pero porque no sabemos comprender ese valor de la cruz. Entonces, a todos los invito en este momento, escríbanos qué libro les ha impactado, qué libro les ha ayudado en su vida espiritual, en su proceso de conversión. Y vengan a este programa, los invitamos a todos a que vengan, nos cuenten su testimonio, como lo ha hecho Michael y como lo ha hecho muchos, que han venido también a contarnos esos maravillosos testimonios de lo que cada tesoro del libro ha hecho en sus vidas. Y después de Dios, nadie como María. ¡Gracias!